Con una botella de calla en la mano, gritaba mi voz a pata Porque el aranchero era indistiano, era hijo de buena pata El aranchero era indistiano, era hijo de buena pata El aranchero era indistiano, era hijo de buena pata Por eso en los pueblos donde se paseaba Se la tenía sentencia Y me acuerdo la noche que los deseaban Que el día de los papás Que si otro les caiga a mis aficionados Sin darle tiempo de nada Se la vino a reír a tuyo